todo es aquí todo se requiere planeación y es lo que ha venido haciendo la entonces entre todas estas obras que quiero poner bajo estudio no te digo no les digo que podrán hacer todas ojalá entre todas estas obras que necesita cartagena para mejorar la calidad de vida de los cartageneros vamos a hacerlo y entre esas listas de obras vamos a incluir el puente el puente que les pico